Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Prisma Y aquí estamos en Floxtown, después de haber atravesado todo este laberinto de hielo Madre del amor hermoso, ese casi no lo contamos Por cierto, me parece que ni siquiera había dejado otra vez a Aaron en el PC Para sacar de nuevo a Sparky, que ya lleva un tiempo... perdón, no Aquí se llama Amphy, aquí se llama Amphy, Sparky es como la ha llamado el Pokémon Prisma Vale, al principio del equipo, mía sola, entrenarla Voy a quedarme aquí hasta que afuera haga más calor Digo, este pueblo de montaña... este tranquilo pueblo de montaña... intoxica ¿Podría comprar una casa y mudarme aquí a Floxt? Hmm... ¿Y qué más podría haber por aquí? ¡Oh, hola! Otro fan dedicado que ha oído de mi fantástico cuento Haciendo eco a lo largo de la región entera de Naljo Bien, mi abatido... Viajero Deja de estar cansado porque me has encontrado Miles el Grande Déjame calmar tus músculos dolorosos un poco con el sonido de mi propio cuento de gran heroísmo ¡Espléndido! Ahí estaba, navegando a través de las minas de agua Hacia el norte de Pueblo Flops La cueva estaba húmeda El aire era frío Pero continúe Sin ningún miedo en la oscuridad de la gran cueva Otros se han mantenido alejados de las cuevas Solitarias debido a los Viles rumores de fantasmas y asesinos Y otras maldiciones Vaya imbéciles ¡Idiotas! Idiotas como para creerse un cuento tan exagerado Que se está expandiendo por toda la región de Naljo No En la distancia de la cueva oscurecida Oí los suaves llantos de un cordero Separado de su pastor Asustado, tímido, totalmente solo Así que yo, Miles el Grande Con un zubat Ciego Nadegó a través de la oscuridad de la cueva Bufando Nada más que los oídos hasta que llegué hasta él Era un Perdido y joven viajero Que tenía pinta de haber estado ahí durante meses De acuerdo con mi opinión profesional El hombre estaba ahí tirado En calma, dentro de una bol Aceptó esta llamada de la muerte Pero lloré Ferozmente ¡No! Y le saqué de la cueva por mí mismo Incluso escribieron un artículo Acerca de ello En el diario Perdón En el periódico Entonces mi leyenda Ha sido notoria Muy notoria de hecho Lo siento por El chico que saqué de las propias mandíbulas De los voraces perros de la muerte Porque parecía que había sido Afectado por una grave amnesia No se recuerda nada de su vida antes de lo de la cueva Y no tenía familia en el pueblo Aún merodea por esas cuevas Todo el tiempo E intenta Recordar Y como su Orgulloso Sabio guardián Espero que lo haga Si por mí fuera Ese joven Habría recordado Cada detalle Hasta el color de su primer Pañal No sabía Lo que significaba Diaper No lo sabía Pero No sé por qué Cuando leí la palabra Dije A ver si va a ser pañal Pues sí Es pañal Es pañal Es que En serio Ya Es que la voy a abrir En serio Pero como un héroe Incluso yo tengo Mis limitaciones Quizás tú podrías hablar con él Y si quieres leer Acerca de ello El Artículo De periódico Que expuso Mi heroísmo A la región de Naljo Está enmarcado En la pared Detrás de mí Léelo antes de irte Por favor Un tío encuentra Otro en una cueva Hoy En el distante pueblo De Flux Un hombre fue encontrado Dentro de una cueva El man sufría El hombre Joder Tío El pan El pan inglés El hombre Sufría de amnesia El otro hombre Nos dijo que escribiésemos Este artículo Por él Todo el mundo Está bien Fin Y eso Es toda una historia De héroe Sí señor Oh no No habrá que tragarse Todo otra vez Sí, sí, sí Hay que tragarse Todo de alguna vez Bueno Creo que lo he dicho Un poquito tarde Porque ya lo había visto Claramente Madre de amor Hermoso Es que este tío Lo ha contado Todo exagerado Es que lo Lo dice todo exagerado Y es que se ilusiona Y lo embarca Esa simple gilipollez Es que yo no lo entiendo Es que no lo entiendo Tío Ay madre de Dios ¿Qué habrá un gimnasio? Digo yo Porque es que con todos Los gimnasios que hay Debe de haber muchos O sea Muchos tíos Tienen que tener Gimnasios Y tantos ¿Lo sabías? Las pociones máximas Y los De sobrar todos Fuentes Recuperan hasta 999 PS Un Pokémon no puede tener Más de 999 PS De todas maneras Bueno En teoría no se puede Más de 714 Que es el máximo Que lo tiene Blissey Pero bueno Con Hux Podría tener 999 Pero Ni con Hux Se podría superar eso ¿Sabes dónde venden Equipo para esquí Por aquí? Todos los pueblos De montaña Venden Equipo de Deportes de invierno ¿No? Pues Ahora mismo No vemos nada Por aquí En esta roca Podría No No hay nada En absoluto Vaya por Dios Estamos muy a gusto Viviendo En reclusión ¿Por qué todo el mundo Lo quiere juntar todo? ¿Qué pasa? Que nada puede Estar solo Nunca más Esta casa Es mucho más Nueva de lo que Aparenta por fuera Bienvenido Al Hall del Bingo Coge una carta Y gana Fabulosos premios La señora Sentada ahí Ha cogido Nuestras últimas cartas Pero probablemente Las comparta Bingo 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 Es genial Jugar algo De bingo Significaría El mundo Para mí Si jugases Una rápida Ronda De bingo Conmigo Puedes marcar Una casilla Por cada Logro Que consigas Y no creas Que puedes mentirme Soy una madre Una abuela Y una Misabuela Así que puedo Saberlo Cuando Jóvenes como tú Estáis mintiendo Cerca de algo Así que ¿Quieres una carta? Sí Gracias por jugar Conmigo Aquí está tu carta Cuando completes Una línea Dile a mi marido Detrás del mostrador Para conseguir Habla con Díselo a tu marido Detrás del mostrador Para conseguir tu premio Ah, vale, vale, vale Vamos a conseguir algo Ahora mismo Si comentas una línea En tu carta Ven aquí Para conseguir tu premio Vamos Tendré que Ponerme con ello Quizás ni lo haga Pero en fin Porque esas cosas En los Netflix Se pasan muy de balanto Hay una cueva Subterránea aislada Por aquí A veces durante el día Está totalmente inundada Si esto es una cosa Si es un evento Que dependa de la hora Igual tengo problemas Domingo 24 de febrero Uf, es que esto está fatal Tendré que utilizar Tal vez el Real Time Clock Del emulador Pues el emulador Está poco Yo soy un experto No sé si esto vaya A servir ahora Ese edificio fue Construido en mi Lugar de pesca favorito Tenían un permiso Así que no me puedo Molestar mucho Creo Pues por aquí No parece haber gimnasio Siempre cifrío Por estas partes Incluso En mitad del verano Bueno, una casa A la que no vamos a entrar ¿Y esto qué es? Laboratorios de Algernon Pues no sé Ahora mismo Mi único camino Es esa cueva No me veo nada más Pero al menos Se nos puede curar Nuestro equipo Después de toda esta mierda Minas de agua Podemos furfear O podemos bajar Por las escaleras Pero uff ¿De qué sirve subir por esas? Ah, mil escaleras Esto me recuerda Tanto la roca ombligo Y las mil escaleras Que hay que subir y bajar Un Raidol ¿Y esto qué hace aquí? Es que Vale, vale Combatimos contra él Nivel 50 Nos igual a ¿Enfado? Joder, macho Por qué saco mi sombrero ¿Por qué saco el sombrero? Es que Es que el sombrero se lo carga en un golpe Y no quiero cargármelo ¿Puedo lograr que se paralice Con el contacto? No No he tenido suerte Vaya por Dios Se ha herido en la confusión Perfecto Vamos con triturar ¡No! Me cago en la leche, tío Vaya hostión Que me acaba de pegar Joder, tío Es que este Raidol Pega cada golpe Hay que atraparlo Este puede ser un buen Pokémon Sí, yo lo he pillado Pero hay que procurar Que tenga la habilidad Cabeza roca Porque esto Cuando sea un Rey Pyrior Será Roca Fólida Mientras que para Rayos Sigue igual Y sin lugar a dudas Prefiero Roca Fólida Para Rayos No está Más que para Combates Dobles Porque Raidol Es inmune Al Fatax Eléctrico De todas maneras ¿Dónde quiero ver los datos? A ver Quizás debería de dejar Vale, vale, vale Tiene cabeza roca Perfecto Quizás debería Si quiero atravar un Pokémon Dejar un Pokémon en el PC Y así Puedo comprobarlo todo más rápido Pero es que este Raidol No me lo esperaba No me lo esperaba en absoluto Ahora es donde tengo que ver Por dónde tengo que ir Si atravesar la cueva esta Donde está Raidol O si utilizar aquí Surf Quizás esto de Surf Espera Ese Pokémon de ahí Podría ser Ese Pokémon de ahí Podría ser Vale, aquí no podemos bajarnos Por cierto Aquí no hay música Podría ser uno de los Guardianes de Nalho Efectivamente Parece que por aquí No hay nada No podemos subirnos No podemos subirnos Por aquí O sea, aquí no podemos Hacer nada Pero nada Absolutamente Nada Tampoco nos podemos bajar Es que no Joder, macho Qué cantidad de Pokémon salvajes Tío Qué cantidad de Pokémon salvajes Sí, seguramente Sea uno de los Guardianes de Nalho No sé si lo podemos Atrapar o no Pero Es uno de los Guardianes de Nalho Evidentemente Bueno, pues tenemos que Proceder a este lugar Flockstown Vale Estoy seguro De que más adelante Va a haber un panel Con el que podremos Volver aquí Parece que tenemos Que vivimos una pesadilla De De flechas De estas Toma Toma Hay empujones Que pegan ahí Parece un Giyama No ha tenido gracia Lo sé ¿Y esto qué se supone Que es? Ah, vale También es una flecha También es una flecha Es que en esta posición No la había podido ver bien Pero no entiendo Estos números ¿Qué significan ahora mismo? ¿Será el número De casillas que te empujan? ¡Correcto! Es el número De casillas que te empujan Esa es de 5 Vamos con el de 1 Aquí el de 1 Es mejor Evidentemente Porque podemos andar Libremente Con el de 5 A ver 1 2 3 4 Con el de 4 Caos aquí Bueno, pero ¿Qué importa? Pues es que ahora Que me fijo Estaba indicando Hacia la derecha Así que Vale, esa es de 9 Me da a mí Que no va a servir ¿Cómo puedo conseguir Ese objeto? A ver El de 9 ¿A dónde? Ah, vale Vale, vale Hay espacio de sobra Hay espacio de sobra Para poder coger De aquí este objeto Muy bien Vale, pero es interesante Esto de que muevan Un número determinado De espacios ¿Eh? Es interesante Es una forma de jugar Un poco distinta Y la verdad Es chula Pero hay que saber Hacerlo bien Evidentemente A ver Con esto Vale, cogemos Este objeto Es un reír máximo Y con esto Hemos llegado aquí A la entrada Me cago en la leche A lo mejor Ya hay nada más Por aquí Que podamos hacer No, me da a mí Que no podemos Hacer aquí Nada más Ah No No podemos Hacer nada más Efectivamente Ah, pues nada Tenemos simplemente Que resolver esto De esta manera A ver Bien Perfecto Hemos acabado aquí Este es un entrenador ¿No? Ah, ¿qué? ¿Qué onda es? Ah Espera ¿Cómo puedes tú Estar aquí? Intentas robar Equipo de propiedad privada ¿No? Me temo que te vas a tener Que ir de aquí Enseguida ¿Qué haces aquí parado? Todo callado No vas a Jugar con mi mente Esto se acaba ahora Machok Vamos con Ampharos Si le hacemos Disculpa Es que no hace una mierda Ah Voy a sacar a Robat Aunque esté de más nivel Necesito ataques mejores Manectric Pues Vamos con Piloswine Es una pena que Para mí Si manfaros No tengamos oportunidades Y eso que es El de menos nivel En el equipo Es el de menos nivel En el equipo Perdón Arcana Y ese Yo estoy mejor Con Tyranitar Con Piloswine No porque Me puedo comer Un ataque de fuego Pero con Ampharos Aún puedo hacer una cosa Que es básicamente Tirarle un ataque De joya de luz Pero no sé Que hago Hacerte daño Ese estúpido Arcanine No tengo Nada más Con lo que defenderme Tengo algo Que podrías querer Te lo daré Si te das la vuelta Y te vas Cuando ocurren aquí problemas Nunca es culpa De nadie Tarjeta del laboratorio Eso te debería ayudar A entrar en el laboratorio Donde no serás Mi problema Vale Por aquí no hay nada más Son de esas cajas Que No sirven para nada Bueno Pues con esto Podemos entrar En el laboratorio ¿Y cuándo podemos Enflorar más De Aquamines? Este lugar Se me ha sido interesante Ahora que he visto Al guardián de Nalho Evidentemente Pero estas escaleras Es que en serio Recuerden tanto La roca ombligo Ahí teniendo que subir Mil escaleras Para conseguir a Hobo Y bajar Otras mil Para conseguir a Lugia En fin Unimos en el equipo Es un poquito tarde ya Vamos a un ratillo grabando Y tal vez Vamos a esperar Para el siguiente episodio Para entrar en ese laboratorio Debería hacer espacio En el PC y demás Perdón Espacio en la mochila Dejadlo con el PC Y demás En fin Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Dejadlo con la mochila